¡Suscríbete! Cuando has caído, he cortado más Me he pillado en el aire flotando ¿Pero va a valer o no va a valer? Eso no, eso es una mierda, ¿cómo va a valer? Patrick, es que no muero Qué guarro, tío Cómo caes eso así Joder Te petas el tobillo, tío Te petas el tobillo haciendo eso Cómo caes, qué vendimias Oh, este ángulo mola mucho más ¿Has metido la mano en el mío? ¿Qué? ¿Has metido la mano en el truco? Pero si no, has caído No No, ha sido una mierda Joder Y no eches el aliento, tío Ya la has jodido La has jodido, tío Ya, 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 Mason Pues la siento, a los tres hijos Por cuestión de cariño Yo no quiero pensar Que por tu amor Se ha destrozado mi vida No quiero saber si fue verdad o el día Yo no quiero saber nada, 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 nada de la vida Solo quiero saber Cuando nos veíamos y nos cogeamos de la mano Pero la vida ya los dos nos han cambiado Por eso vida mía yo no quiero ni pensar No quiero pensar No, no, yo no quiero vivir Y enamorar Y poder reír No quiero pensar No, no, yo no quiero vivir Y enamorar Y poder reír Tres, 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 tres Ya mi rumbo será Otro es que a mí, pero por ti padeciendo Tratando de borrar tu día muy feliz, seguiendo Pero que al final hay por qué salir perdido Solo quiero saber Cuando nos veíamos y nos corriamos de la mano